En este vídeo vamos a definir cómo realizar una programación semanal. Esta programación es válida para toda la gama T-Box de cronotermostatos delta-doren. En primer lugar situamos el selector en la posición de la hora. A continuación establecemos el día actual mediante las teclas más o menos. Pulsamos OK. Introducimos el mes actual. Validamos pulsando OK. A continuación introducimos el año actual. Y validamos. Seguidamente introducimos la hora y validamos pulsando OK. Una vez validados los datos situamos el selector en la posición de temperaturas. En esta opción deberemos definir la temperatura máxima deseada que se muestra con el símbolo del sol. Si no se visualiza el icono debemos pulsar la tecla inferior para visualizarlo. Establecer la temperatura máxima deseada mediante las teclas más o menos. Y pulsamos OK. A continuación establecemos la temperatura mínima deseada correspondiendo al símbolo luna. Validamos pulsando OK. Y en esta pantalla deberemos fijar una temperatura de antihalada. Se aconseja establecerla entre 5 y 8 grados. Validamos pulsando OK. Y a continuación situamos el selector en la posición de programación. En la parte izquierda veremos los números del 1 al 7. Teniendo en cuenta que el lune corresponde al lunes y el 7 al domingo. En la parte derecha veremos las teclas sol y luna correspondientes a las temperaturas máxima y mínima prefijadas en la función temperaturas. Veremos que el cursor parpadea en las 0 horas. Por tanto debemos ir desplazando el cursor de izquierda a derecha pulsando las teclas sol o luna en función del modo de calefacción deseado a la hora deseada. Vamos a poner un ejemplo que hasta las 7 de la mañana estará en modo reducido. De 7 a 9 estará en modo confort. Y a partir de las 9 modo reducido. Por la tarde que esté 2 horas más en confort. Y a partir de las 9, por ejemplo reducido. Finalmente solo quedarán fijadas las pestañas justo encima de las horas que se desea la temperatura máxima. Las horas en las que no haya las pestañas fijadas la calefacción estará en modo reducido. Cuando el cursor haya llegado a las 24 horas debemos pulsar el OK para programar el día siguiente. O bien mantenerlo pulsado para grabar la misma información hacia el día siguiente. Como vemos el cursor se desplaza de arriba hacia abajo. Repetir el mismo proceso para el resto de días de la semana. Y finalmente debemos situar el selector en la posición de automático. De tal forma que quede fijado en esta posición para que la calefacción funcione de forma automática. De tal forma automática.